Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol y al día de hoy estaremos analizando el compromiso por la jornada 6 de la liga pro entre liga deportiva universitaria de quito versus universidad católica partido que se jugará a partir de las 17 horas en el estadio rodrigo paz delgado y bien llegamos a uno de los compromisos de la fecha de esta jornada 6 de la liga pro se miden los dos clubes que están como líder del campeonato sin duda que este compromiso será muy reñido ya que tanto liga como universidad católica vienen sumando victoria que le han permitido hoy estar como líder del campeonato nacional por un lado liga de quito viene de conseguir una victoria de visita por 2 a 3 ante un difícil centro deportivo olmedo y con esa victoria sumaron 12 unidades que lo tienen actualmente como líder del campeonato por su parte universidad católica también viene de conseguir una importante victoria por 3 a 1 al derrotar a sociedad deportiva aucas con esta victoria se ubicaron en la segunda posición con 11 puntos teniendo un mejor gol de diferencia de técnico universitario e independiente del valle y bien la predicción del canal para este compromiso vital para ambos clubes ya que ninguno de estos dos clubes ha de querer sumar una derrota así que saldrán en busca de los tres puntos así que para el canal este compromiso lo terminará ganando universidad católica y el marcador será por 2 a 1 y bien amigos coméntame tu predicción de este compromiso de la fecha entre liga de quito versus universidad católica los leo en la caja de comentarios y bien amigos conmigo será hasta una próxima ocasión